A fines del año pasado, Juan Pablo creó el Observatorio de Estudios Sociales de la Costa, lo cual ha sido un orgullo muy grande para todos nosotros tener hoy, contar en nuestro distrito, con una institución de estas características. Te cuento un poco la historia. Juan Pablo firmó el Pacto de San Antonio de Padua, donde un grupo de intendentes de toda la provincia apoyaban en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Y el Papa Francisco, entre las muchas cosas que habla en esa encíclica, plantea que el Estado tiene que estar presente para defender a los más vulnerables, a los más humildes, a los que menos tienen, a las poblaciones que más sufren, y que para eso una de las obligaciones que tenía o de las cosas que tenía que hacer era crear observatorios en cada uno de los territorios. Juan Pablo, más allá de firmar ese acuerdo, no se quedó con eso como una carta de intenciones, sino que lo llevó adelante y creó el Observatorio de Estudios Sociales en la Costa, que tiene el objetivo de trabajar creando, investigando en primer lugar, todo lo que es la realidad social de la Costa con distintas herramientas, para a partir de eso hacer políticas públicas y además formar y capacitar a todos los profesionales y actores sociales que tenemos en el territorio. La reunión de hoy es, digamos, una reunión preliminar. Sí, ya estamos trabajando, desde ese momento empezamos a trabajar, fuimos armando todas las líneas de acción y hoy era una reunión donde hubo unos 25 profesionales, que la verdad que lo interesante de esto fue que eran de todo tipo, había licenciados en sistemas, filósofos, sociólogos, trabajadores sociales, psicólogos, abogados, docentes, y me estoy olvidando realmente, donde se pudo trabajar estas tres líneas básicas de acción, que es la acción en territorio, la investigación y todo lo que es la capacitación. Así que en estos días, ya en mayo, arrancamos con las capacitaciones, ya lo vamos a estar anunciando y tenemos un año muy largo de trabajo por delante, justamente con esta sensibilidad que es lo que nos pide Juan Pablo, de estar cerca de la gente, escuchar, estar en territorio, nosotros acercarnos a la gente, no que la gente tenga que venir a nosotros y a partir de eso poder estar cada vez mejor. Bueno, ¿cree que llevará por lo menos un plazo de un año en tener los primeros diagnósticos? Sí, sin duda, nosotros vamos a arrancar ya en mayo, arrancamos a principios de mayo con las primeras capacitaciones, esto sí te lo puedo contar, viene Mercedes Minichelli, que es la autoridad más grande de Latinoamérica en temas de niñez, de infancia e instituciones, para que trabajemos todo lo que tiene que ver con las políticas de niñez, va a ser una capacitación de 14 encuentros durante el año, para nosotros es un orgullo tener profesionales de este nivel, que el currículum tarda 5 minutos en contarse, porque tiene desde doctorado, postdoctorado, formadora de doctores en psicología, es brillante, pero además tiene mucha experiencia en territorio y lo que nosotros queremos hacer es arrancar a que todos nuestros dispositivos, todo lo que nosotros hacemos cada vez sea mejor, tenga más herramientas, sepa los últimos avances que ha habido en el área y tengamos un resultado óptimo. Gracias. 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 Gracias.